Mirando siempre en un lugar, sé que las ventanas se pueden abrir Depende de ti, tu lugar vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se puede Quitarse los miedos, sacarlos afuera Quitarse la cara con lo de esperanza Rentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca estará Por tentarse a dejar de intentar Pues ya ves, no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr La tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuelva Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se puede Quitarse los miedos, sacarlos afuera Quitarse la cara con lo de esperanza Quitar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Quitarse los miedos, sacarlos afuera Quitarse la cara con lo de esperanza Quitar al futuro con el corazón 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 Ayúdeme. Saber que se puede. El que se cueva. Pintarse la cara. Olor y esperanza. Pintar el mundo. Con el corazón. Saber que se puede. El que se cueva. El que se cueva. Salar o salar. Dice. Pintarse la cara. Olor y esperanza. Pintar el futuro. Con el corazón. Saber que se puede. El que se cueva. Pintarse los tiempos. Salar o salar. Pintarse la cara. Olor y esperanza. Pintar el futuro. Olor y esperanza. Saber que se puede. El que se puede. El que se cueva. Olor y esperanza. Salar o salar. Pintarse la cara. Olor y esperanza. Entrar al futuro. Olor y esperanza. El que se cueva. Olor y esperanza.